Es un rival agresivo para recuperar la pelota, que en su casa presiona mucho y lo hace en campo contrario. Es un equipo que cuando Ruega ataca rápido, aprovecha la velocidad, pelotas metidas en profundidad para los dos puntas que son veloces y que tienen gol. ¿Qué es el equipo de Ruega ataca? Seija y el otro uruguayo. Y repito, los dos puntas veloces, hay que estar atentos a los lanzamientos en profundidad, a la rapidez de ellos, no hay que perder la pelota en el propio campo con facilidad. Esas pelotas que nadie espera que se pierdan y que generan que el equipo quede abierto para defender enseguida. Y manejar las situaciones que ya sabemos que hay que manejar en Bogotá, que no son fáciles, pero vamos a intentar jugar un muy buen partido. Yo he tenido muchas experiencias y hemos desgastado equipos y hemos estado estresados tratando de quedar primero entre los ocho. Eso que queda sembrado y entonces arranca de visita y llega de local. Yo pienso que la ventaja de local o de visita no existe. Si voy de visita y empato o gano, formidable, ahí sí. Pero si voy de visita y pierdo y vengo a casa, hay más presión todavía que a mí, de local, y menos jugando aquí entre casas, que nos conocemos todos. Este, el visitante, nosotros, yo quiero que clasifiquemos lo antes posible. Bueno, necesitamos hacer seis puntos para clasificar. Nos quedan nueve en casa y nos quedan nueve afuera. Bueno, aquí tenemos la clasificación. Porque está muy parejo aquí en este momento, cualquiera le gana a cualquiera. Sabemos que la equidad venía perdiendo, perdiendo, le ganó a Millonario en el Campín. Está muy parejo, los equipos son muy parejos. O sea, algunos, algunos con, individualmente, de pronto aparecen como menos equipo, con gente más nueva, menos experiente. Pero a punta de trabajo táctico bien realizado, bien hecho, logran los resultados. Entonces, uno tiene que tener cuidado, no se puede regalar nada a nadie.